Margarida Cibido, buenas tardes 2G, buenas tardes, al IMAG 01 IMAG 01, buenas tardes Un estado de división para el P de la frente de la posición IMAG 01, mantenga posición el IPAISO 560 del final de la pista de la zona Vale, buenas tardes Y al norte hay bastante nada de la frente IMAG 01 IMAG 01, mantenga posición el IPAISO 560 del final de la pista de la zona IMAG 01, bien recibido IMAG 01, montaje ethnicidad IMAG 01, montajeоньores o parкая IMAG 01, montaje ethnicidad IMAG 01, montajeектив a mí IMAG 01, montaje ede council o parou IMAG 01, montaje mucho pressure ¡Suscríbete!